Unido por Cuba Mi nombre es Camila Navarro ¿Tú vienes? Buenas tardes Me acabo con los colchones, todos esos colchones se mojaron Las camas del niño se mojaron, el techo lo perdí ¿Qué techo tenías puesto? Canelones Y los dos televisores los tranzó también, todo eso se firmó ¿Y todo esto también aquí era...? Eso era la cocina de la casa Yo no tocaba nada, todo está como mismo, excepto los materiales que es de la fabricación Miren todo lo que veo perdido La cuna de mi nieto, la de San Mónica, hay una palma arriba Miren la cuna desarmada aquí, con lo poquito que he ido, he podido ir aguantando Amor Es tan difícil recordarlo Esa noche yo estaba aquí con mi esposo, que gracias a Dios, él pertenece al puerto, él y mi hijo entraron en el turno de 2 a 11 de la noche Los mandaron para casa por un mal tiempo que había Y ahora sí, antes están haciendo la casita Sí, ellos sí, ellos sí Que desde que cogieron la casa empezaron ahí, 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 ahí Igual que los otros primeros que fueron unos presos y unos militares que pusieron, que trabajaron súper rapidísimo Y ahora ellos que son los que ya piensan entregarlo en la casa Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todas esas criaturas, mi amor, que Dios los bendiga a todos por ti Muchas gracias, muchas gracias Mi amor, es que esto es difícil Eh, yo me lo puedo imaginar Esto, esto fue una cosa tan difícil Que no es fácil O sea, yo poco un poco Bueno, es que yo no sé Yo salí corriendo encima de todas esas manecosas Yo no me daba cuenta ni de qué estaba pasando A mí lo que me vino hacía la mente mi mamá en octubre me dio un infarto Y mis otros hijos y mi nietecito que tiene un año corriendo O sea, abrazarme y yo salí corriendo por todo eso que tiene 12 años Esto no es fácil Ojalá Dios quiera, vaya, que ponga su mano y que no suceda en ningún país del mundo Yo no puedo imaginar Yo no puedo imaginar A nadie, a nadie Yo no puedo imaginar Actualmente, en la fecha, yo apenas duermo Yo me puedo imaginar que el susto fue bien grande Yo apenas duermo y estoy aquí porque, seguro, no tengo donde estar ni los albergues también Los albergues también, los albergues fueron afectados Los albergues fueron afectados y las personas las tienen en Casa de Cultura aquí Una gracia a todas esas criaturas, mi amor, que Dios los bendiga a todos No sé, siempre me llamó la atención ese pedazo No sé, siempre me llamó la atención ese pedazo Pero a lo mejor fue alguien que ya le dieron... No me preocupes Estaba de cuidado Ahorita de cuidado y lo que sea es barato suyo Ahí no se va a ver nadie Ahí no se va a ver nadie Buenas 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 Se lleven suelo aquí? Se lleven suelo aquí? ...se lleven suelo aquí Que le pasó al doctor, no? Vale Ya, buenísimo y la persona que vivía aquí dónde está y usted también tuvo afectaciones por el tornado y ha recibido algún tipo de ayuda y bueno gracias al apoyo de muchas personas que nos apoyamos un evento benéfico para ayudar a los damnificados por el tornado en cuba y llevar nuestro granito de arena y yo les voy a dar una donación de parte de todas las personas que estuvieron en el evento de unidos por cuba y sería esto, que Dios lo vendiera hicimos en Suiza un evento benéfico para recaudar fondos por los damnificados del tornado aquí en cuba y bueno queríamos hacerle llegar una donación y ese día que fue lo que pasó con la casa, se derrumbó completamente la casa todas, eran las 8 de la noche cuando empezó el tornado y pasó el tornado y yo cojo y apago el televisor, digo ay se me olvidó cerrar la puerta y cuando voy a cerrar la puerta siento una cosa que venía como un avión y ahí no sentí nada lo que sentí es que me arrastraron así y me cayó todo eso y caí arrodillado entonces la mamá de ella después buscando al hermano porque el hermano vive con nosotros y recuérdame llamándolo fue que yo oí y grité auxilio y ella me dio y con los vecinos me sacaron y el hueso este me lo sacó aquí este no tanto y el cuello no podía ser así todavía los tendones me duelen los brazos vaya yo me salve por ella si no Dios que no porque yo estaba sin sentido entonces yo oí que ella me llamaba camino al hermano fue que yo grité auxilio y ella fue para allá con mi marido y me sacó de allá abajo con los vecinos pero de su casita no quedó nada la inválida de la iglesia le mandaron un sillón de ruedas por todos lados y a su esposa como la sacaron ella cargada también pero ustedes que edad tienen ella tiene 100 años 100 años 100 años wow y usted me falta uno para 90 años me falta uno para 90 años pero se mantiene muy bien usted sí sí es cierto todos los huecos me duele porque ella me iba a salvar a mí así mismo pero tú puedes ver la vida la vida es da muchas vueltas pero de buenas acciones está hecho el mundo también sí así que esperemos que unas buenas acciones los datos recibidos en otras ocasiones donaciones ¿cierto? pero de igual manera queremos hacerte llegar de nuestra parte también una ayuda y sería esta y bueno espero que pueda resolver yo soy damnificada y asistencia yo soy damnificada y asistencia yo creo que leo que yo sí lo veo Esto aquí era una carpintería. Sí, porque el cuarto mío era ese que está ahí. Ese era el cuarto de usted. Y con la parte de todo esto, con tres, con todo esto ahí, que no sé dónde está todavía, porque lo están buscando, si encuentro el huevo y no se sabe ahí en la mitad. Ya fue, me imagino, terrible, pero me cayó arriba la pared, con puertas y todo. Lo que pasa es que caí arriba el sillón ese, no, caí sentado ahí y entonces como él es alto, el marco y la puerta se quedaron trabajos. Fue lo que lo desarmó usted. Sí, es el sillón ese. Y entonces el vecino vino con una patecabra, ¿qué ha sido? Se unieron todos. Sí, sí, me sacaron ahí. Una labor de rescate, ¿por qué no? Sí, también ahí, que tú compres el sillón. Sí. También estábamos, estábamos oyendo el caso de los ancianitos. Ajá. Que viene el 25. Le llevaron toda la casa. Que dice que le llevaron toda la casa y la señora que está bien mayor. Sí, ella, 19, 19 y 90. Sí, señora, ella es más bien acá. Nosotros hicimos un evento de beneficencia en Suiza para ayudar a los damnificados en el tornado. Y bueno, gracias a la ayuda de muchas personas que se sumaron a ese evento es que estamos haciendo este recorrido por los damnificados del tornado para ayudar de cierta manera a todos los damnificados y dar un granito de arena porque obviamente no podemos abastecer a tantas personas ni darle todos los recursos que quisiéramos, pero bueno, le quisiera hacer llegar un aporte de parte nuestra para que obviamente pueda también poner al lado un y quizás mejorar un poquito su posición. Sí, porque en realidad, yo espero, yo espero que venga la obligada, que venga, porque ya hablé ya con el jefe de construcción y le dijo que sí, le di teléfono y todo, que se llama Alberto, que trabaja en el gobierno, pero bueno, la baneo. Y nada, ni obligada, ni a medir esto. Estoy muy agradecido por el apoyo que le han dado, referéndonos aquí, a la necesidad de la casa, de verdad que estuve muy agradecido por escuchar así. ¿Ya ves el daño que ha causado? Yo creo que si, yo creo que si nos subimos aquí al río posiblemente, posiblemente los pecados de la organización, que es bueno que muchas personas en Suiza hicimos un evento benéfico, cultural y participaron muchísimos cubanos que viven en Suiza y obviamente no cubanos, suizos, que bueno que se identificaron con la situación que pasó por el tornado en Cuba y le hacemos llegar esta pequeña contribución de parte nuestra. y bueno, hemos visto que realmente la raza está en un mal estado y que bueno, y que obviamente sufrió los embates del tornado. Es un montón de amor. Y estoy muy agradecida, agradecidísima por ustedes de verdad, por la ayuda que me están brindando y estoy muy agradecida, mi amor, un besito. Gracias. La beca. ¿Quien? Maribel está en micro diez, su set. La de los pisos, la de los pisos. En Suiza hicimos un evento benéfico, un evento cultural para poder recaudar fondos y llegar por el tornado. Vamos, recoges. la entrega de hacer un poco de ayuda para ti. Es un susto, yo me imagino. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecidísimas a todos. Y espero que pueda resolver. Sí, espero que sí, porque han llegado bastantes ayudas del Estado, y eso es lo que es cierto, pero sí está llegando bastante. Me alegro muchísimo que haces esto y que no se haya quedado paralizada. Me alegro en el nombre de hoy. Muchísimas gracias, muy agradecida. Nosotros te vamos a hacer entrega hoy de una pequeña donación que hicimos en un evento en Suiza, un evento cultural donde participaron muchísimos cubanos y no cubanos, suizos, italianos, de muchas nacionalidades, porque se sintieron sensibilizadas con lo que pasó en Cuba con el Tornado. Entonces, nosotros queríamos hacerte entrega de una pequeña donación para que, bueno, tú puedas seguir construyendo y tratando de ver cómo levantas el casino. Estar, imagino que fue una situación bastante incómoda, pero bueno, esta es nuestra contribución de parte de todas las personas que estuvieron en el evento Unidos por Cuba, es un evento benéfico que ojalá y pueda resolver. Muchas gracias y agradecido por todas estas personas que colaboraron con esta oración. Llegaron una pequeña donación para usted, que no tiene nada que ver con nuestro programa de vivienda y lo adecuado a toda la instalación de la vida sanitaria y tanto eléctrica. Las empresas de La Habana y de otras provincias del país apoyan la alimentación de viviendas en la capital. Es rápido, prácticamente. Esto es una pequeña donación que queremos hacerle llegar de parte de muchos cubanos que viven en Suiza. Hicimos un evento de resistencia para ayudar a varias personas que se construyeron en el tornado. Y bueno, queríamos poder ayudarlo a usted. Que Dios me lo bendiga. En la etapa de la reconstrucción para eliminar los impactos del tornado en La Habana, las labores de edificación se vienen a garantizar la calidad y el consumo de las zonas para mantener la sostenibilidad. Freya García, Sistema Informativo de la Televisión Urbana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos tenido muy poco cambio en las condiciones de todo el día que se han asunto y una vez que usted ha tenido. Hay disminuido la ayuda en zonas de la costa norte del occidente. Se mantienen en el centro del día de la rienda donde está llegando todavía. Algunos buclados bajos con lluvias durante la madrugada y al final de la tarde en horas de la noche. Para hoy, la probabilidad de lluvias disminuye en casi todo el territorio. Nosotros vamos a tener ciegas, parciales. Vamos a salir por fuego. Hola, aquí, aquí. Está bajando. Nada, no se puede haber comido el problema. Un estale o un test, por ciento menos. Estása bajando. Me le he quitado muy bien. Me lo he quitado. Buenas. Permiso. Nosotros queríamos hacerle llegar una pequeña donación de parte de varios artistas y colaboradores que se han brindado a donar, porque hicimos un evento artístico en Suiza para ayudar a los damnificados en el Ternado y le queríamos hacerle llegar un aporte, ¿cuál es el nombre de usted? del piso, y este va a ser como un agua con tarjeta. Aquí había como una placa así y un escalero. ¿Ves que había? Martel. El techo, la puerta, el frío, se rompió todo. Y es que es nuestro rey que tuvieron que hacer llegar y bueno, con nuestra ayuda y bueno, hay muchas personas más en Suiza que se brindaron a apoyar a los damnificados para el Ternado en Cuba. Ahora te voy a hacer para que me firmes, porfa, con tu nombre y tu carneto, ¿sabes? Para que, porfa, me firmes aquí el ajo con tal de que se te entregó. ¿Cuáles son tus condiciones? Yo vi un chiquitico aquí. En este cuartico, yo y mis tres hijos. En este cuartico. ¿Y te llevó el techo completo? Sí, tuvieron que desmorzar para volver a hacer. ¿Te llevó la ropa todo? No, no, todo. Las ventanas ahí están zafadas. Son de hielo, pero las movió y ya tú sabes. Por aquí la puerta, ya le lo exprimió todo esto. Eso fue horrendo. Como es que es un cajón. Es un cajón y el aire me entró para adentro. Bueno, nosotros les vamos a hacer la entrega de este sobre con una pequeña aportación de parte de nosotros y de todos los artistas y personas que estuvieron involucrados en el evento Unidos por Cuba. Que fue un evento benéfico que se realizó en Suiza para ayudar a los damnificados. Y esa es la colonia, ¿cierto? Sí. Bueno, nada, esta es una aporte que nosotros le queremos hacer llegar. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Bueno. Buenas tardes, mi vida. Mi nombre es Camila, la mano. Y conozco unos minutos aquí en Fran. Sí. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? que por supuesto yo no había nada en su mente te escondiste aquí bajo la meseta del tornado y ahí escapaste y con todo el golpe ese también fue el tornado y estaba aquí con el niño también no, mi niño estaba matado menos mal que el niño aquí pues no hay más personas en las que hay que preocuparse y ha recibido alguna ayuda tú defiendes bien la casa, ya si no nos dejes entrar y ha tenido ayuda de parte de otras personas que han pasado por aquí o del gobierno sí, sí, la mamá también dice que la llevó sin techo y la pusieron bien y le pusieron las tejas, qué bien sí, que está esperando, dice que el techo ya llevó y la tejas en el menos también qué bien, porque era, las tejas sin techo y aquí era donde estaba la cocina sí y aquí era el techo de fibrocemento o de teja también de las tejas, pero tenía un falso techo y todo eso se me fue sí, sí bueno, nada, en colaboración ya te dije bueno, con muchos otros artistas cubanos y no cubanos que viven en Suiza ¿y aquí duermes hoy por hoy sin techo? sin techo, ayúden ¿cómo tú duermes aquí? ¿cómo tú puedes dormir aquí? ¿con el niño? no, con mi hijo con mi hijo mi hijo de al lado ay Dios mío ay Dios mío una intimidad ¿y cómo haces cuando llueve? me voy para el lado pero se te mojan todas las cosas no, porque yo voy así rápido niña, yo jugando ah, mira, así no te digo, pero se ve bien ¿Y esto es como para cuando llueva? No, esto es como para la frialdad. Lo pusiste así como con unos palos y unos hierros. Sí, claro. Tipo con campismo. No queda de otra. Bueno, nada, nosotros esperamos que puedas resolverte lo antes posible, que puedas poner tu techo. Y este es nuestro aporte para ayudar a esto. Espero que todo se vea mejor. Hicimos un evento que se llamaba Unidos por Cuba, para recaudar fondos para las administradas eternados. Y bueno, queríamos saber qué tipo de afectaciones ustedes tuvieron. Yo estuve aquí delante de rumba total, esto es nuevo. Y allá atrás tuve rumba parcial. Aquí lo perdimos todo. Y allá delante perdimos lo que es la parte de la cocina, el baño, todo eso. Ven para que vean que lo están haciendo nuevo, todo esto es la única. Pero vamos a ver. Buenas tardes. Pero han tenido ayudas y las que hoy ya están trabajando. Sí, yo desde que vinieron, el tornado pasó el 27, y ya el 28, yo tuve la suerte, la dicha. También fui del rumba total aquí alante, que tuvieron que ayudarme a los vecinos a salir, porque a mí me he cogido solo con mi niña aquí. Un año y siete años, me pudieron sacar. Acá sí a la madrugada. Y entonces, ellos enseguida el 28 se incorporaron aquí y vinieron haciéndome la expectación. Y tengo una brigada puesta a cada hora, que solo están terminando. Yo soy de Salud Pública, yo soy la jefe de propuesta de Policlínica. Tuve el apoyo de la Dirección Municipal Mía de Salud. Ah, esa fue la muchacha que nos había dicho que tú eras silla. Ya saben. Y enseguida me sacaron para un local, donde pude tener a mi abuelita. Porque entonces, aquí hay dos niños chiquitos. Una de siete y una de cuatro. Y una señora medio de ochenta años, donde me enseñé a salir. Entonces ellos me enseñaron, me prestaron un consultorio. Y yo dije, ¿dónde estaba? Hasta que me terminen aquí. Ahí es donde están actualmente en el consultorio. Cada granito de arena cuenta. Claro, eso apoya. Y bueno, nada. Que ojalá que todo sea. Ojalá. Vamos. Veo unas amistades corriendo con el niño. Yo pienso que le pasa algo. Y le pregunto, ¿Javier qué le pasa al niño? Me dice, el niño no. Uy, mira lo que viene por ahí. Cuando yo miro para adelante, veo un polvo de candela en la esquina. Siento sí. Siento corriendo. Y le digo a mi niña y a mi esposo, Vámonos de aquí que la refinería ha explotado. Por lo que me dios, me doce. Ya, cuando voy a salir, él me coge por la mano y me entra. Que si no me entra, yo veo una amanecida muerte. Todo, todo, todo cayó. Escojo, tanque. Aquí no quedó nada. No. Como tal, no la tumbó. Ah. Pero en la cajó completa. Las paredes quedaron que se removían. Entonces salimos. Seguimos auxilio. Enseguida un vecino de aquí me apretó. Me dijo, no, no. Vámonos, ¿qué haces? Y me apretó ahí que hace dos meses estamos ahí. Hace dos meses tanque a un vecino. Hace dos meses tanque a un vecino. A un vecino. Ok. Porque me han hecho ocho veces el plano de la casa y todo sale mal. Quizás por la estructura o algo así. Y yo, bueno, en nombre de todas las personas que participaron en el evento Unido con Cuba, que se realizó en Suiza. Muchos artistas cubanos que viven en Suiza y muchas personas que de corazón quisieron, los DJs cubanos, van a apoyaros para hacer este evento de beneficencia y poder ayudar a las personas que estuvieron afectadas. Pero esto es nada. Y te voy a hacer entrega de este sobrecito donde aquí está una ayuda de parte de nuestro planito de arena para poderte ayudar a que quizás puedas terminar más pronto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buena emisión ya. Misión cumplida. Ha sido una jornada bien larga. Bien extenuante. De muchas horas de trabajo. Llevando a cada uno de los damnificados nuestro agregamento de arena. Muchas gracias a todos ustedes que participaron, donaron. Y ayudaron a estas personas que realmente están bien agradecidos por toda la ayuda que dieron las personas. De veras que ha sido una jornada súper extenuante bajo un sol. Creo que se ve aquí un poco rojita. Y bueno, quiero darle nuevamente gracias a todas, todas esas personas que donaron y ayudaron a cada uno de los damnificados en el tornado en Cuba. Gracias. Gracias. Gracias.